Que raro que no haya ma'o, un pa' de Philly ya que ma'o, pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablabas que te gusta de mí, que siempre estoy de Guche o de Prada. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga y de que todo en esta vida algún momento se acaba. Que va a ser hoy, estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número telefónico a nadie le doy. Donde quiera que nos veamos, en RTO, Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La ma' y me vio con todas las prendas y casi se desmayó. Señora, la que empieza a ver ya que al mes ella no yo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil, pero este es el John King. Ay, girl, qué raro que no has llamado. Un par de fillies es quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Girl, qué raro que no has llamado. Un par de fillies es quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Guero que no hay nada malo. Estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien, ey Solo lo pide a ti, sí No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey El dinero es mío La puta a mí me viene Los envidiosos a mí me lleven Háblame de la pala, a ti te lleven Lleven, llven, llven Lleven, llven, llven Lleven, 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 llven ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!